Tu me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar Yo ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón, pelo, tu quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tu quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tu quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tu quieres camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo vivo de hierrón También llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Yo ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar Yo ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón